Luis, Luis tiene ahora mismo, en la encuesta más mala, 20 y pico de puntos por encima de Gonzalo, y tenía antes 15 sobre Leonel. Tú ahora, si había una posibilidad de que Luis no fuera presidente era, si el PLD concurría unido. Pero dividido el PLD, no hay manera de que Luis no sea presidente.